Hola, yo soy Karo, vivo en Finlandia desde 2018 y hoy te voy a contar mis experiencias buscando trabajo en el extranjero y te voy a resolver algunas cosas que te van a hacer más fácil encontrar trabajo en el exterior. Resulta que cuando te mudas a otro país, necesitas conocer algunas cosas que son clave para la búsqueda de trabajo y de eso te voy a contar en este video. Mi primer año en Finlandia pasé por tres trabajos hasta quedar desempleada. Quedé desempleada en un momento horrible, previo a las vacaciones, cuando todas las empresas dejan de contratar. Si vos necesitas trabajo entre abril y mayo, vas a tener que esperar hasta agosto a que las empresas retornen las actividades. Ojalá me lo hubiesen dicho. Te voy a contar las cosas que fui aprendiendo en mi recorrido buscando trabajo acá en Finlandia. Hay tres cosas básicas que tenés que saber. Tenés que conocer el mercado, tenés que saber qué es lo que el mercado quiere y qué es lo que se está buscando. Por último, tenés que saber cuáles son los filtros que el mercado está usando para que candidatos como uno no apliquen. Pero uno a veces no se da cuenta. Número uno, conocer el mercado. En distintos países los nombres de los roles cambian. No solo eso, sino que en muchas empresas los nombres de los roles son propios de esas empresas. Aunque ese rol tenga otro nombre en tu país y en otras empresas. Así que hay que estar muy atento a los anuncios de trabajo y no solamente guiarse por el título. Lamentablemente hay que invertir muchísimo tiempo leyendo toda la descripción. Además, las tareas y las responsabilidades dependen también de cada uno de esos anuncios. También tenés que conocer un poquito de cómo se mueve el mercado en ese otro país. Cuáles son las tendencias, cuáles son los aspectos culturales a tener en cuenta. Cuáles son las costumbres laborales de ese lugar. Empezar a investigar todo eso te va a ser una gran ayuda. Y si no es una ayuda para hoy, siempre te vas a acordar de lo que aprendiste en algún momento de tu carrera. Número dos, ¿qué quiere el mercado? Anuncios. Ese es uno de los secretos más grandes que hay. Lee anuncios. La mayor cantidad de anuncios que puedas. Acá hay un error común que cometen muchos y es tener un único currículum que enviar a todas las búsquedas. Y esto no me lo contó nadie. Esto lo aprendí a prueba y error. Un anuncio laboral tiene muchas palabras claves. Y la gente que lee los currículums va a estar buscando esas palabras clave en tu currículum. Y si vos no las dejas ver, no las identificas claramente, ese currículum va al descarte. Pensá que la gente que lee currículums lo hace 10 segundos con cada currículum buscando a ver si encuentra esas palabritas que quiere. Una vez que las encuentra, separan ese currículum en una pila de currículums para realmente leer correctamente de principio a fin. S.B. se personaliza según el anuncio laboral. Es un bajón y sí, cuesta un montón más, pero tiene mejores resultados. Próbalo y después me contás en los comentarios. Para conocer al mercado, hay que dejar que el mercado nos conozca a nosotros. Y hoy en día se utiliza muchísimo la plataforma LinkedIn. Yo sé que hay otras, pero LinkedIn es la más popular porque entiendo que fue la que llegó a donde está hoy primero. Siempre ten en cuenta que tu currículum y tu LinkedIn tienen que estar actualizados y tienen que tener la misma información. Porque sí, chequeamos eso cuando recibimos un currículum. Te recomiendo que en tu LinkedIn tengas una breve descripción de cuáles fueron las tareas que hiciste en cada rol que tuviste. También que tengas una introducción relativamente corta con palabras que causen impacto. Nosotros queremos impresionar. Queremos que vean y digan, ¡fah, mirá este candidato! Eso queremos lograr. Para eso no podemos usar palabras simples. Tampoco tenemos que usar palabras muy sofisticadas, pero tenemos que usar palabras con impacto que se usen en la industria en la que trabajamos. Número 3. Conocer los filtros que tiene el mercado en el país en el que querés aplicar. En Finlandia es muy común que los anuncios estén en finés si quieren evitar que gente que no hable el idioma aplique a ese puesto. Ojo, que esto tiene otra vuelta. Hay veces que inglés es el filtro que ellos quieren. Entonces publican un anuncio buscando a alguien que hable finés, pero también inglés. Entonces el anuncio está en inglés y se dice que el idioma tiene que ser fluido en finés. Recuerda que la cantidad de años de experiencia que piden, la cantidad de cosas que piden que tengas, las experiencias anteriores son simplemente una lista de cosas deseadas que quiero que un candidato tenga. Pero es muy difícil para una empresa lograr contratar a alguien que tenga todo eso. Genialmente, si vos sos más o menos un 50% de lo que está descripto en ese anuncio, tenés que mandar tu currículum y tenés grandes posibilidades de acceder a una entrevista. Esto por lo general le pasa mucho a mujeres que no aplican si ellas no sienten que son 80-90% lo que está pidiendo ese anuncio. Hay estudios sobre esto, no lo digo yo. Punto número 4. Un bonus track. ¿En dónde aplico para conseguir trabajo en el extranjero? Hay plataformas internacionales, LinkedIn, Glassdoor e Indeed. Pero en Finlandia hay plataformas locales y te recomiendo que busques esas plataformas locales en los países que te interese trabajar. En Finlandia esas plataformas son Dunitori, TE el sitio de desempleo, TheHub.fi. Oikotie también suele tener anuncios, pero mayormente ahí van a estar en finés. Contame en los comentarios si aprendiste algo nuevo y si tenés algunos otros consejos que le puedan servir a otros. Este fue el video de hoy, gracias por visitar mi canal. Suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos, así esta información tan importante llega a más gente. Adiós.